Bueno, sí, estoy aquí. Esto es nuestra posesión y me siento muy contento y tengo muchas ganas de seguir trabajando y lograr mis metas. Tenemos que conseguir, como lo dije antes, mesas de billar, tratar de conseguir que el espacio sea mejor que el que tenemos, porque ahí tenemos un patio donde funcionarían bien las mesas, pero poniéndole un tinglado, eso sí, mediante el CD tengo que ir trabajando eso. Después hacer escuelas de billar para que los niños ya vengan a jugar, a entrenar y después conseguir que la gente vea al billar como un deporte. No como un vicio, como está mal dicho esa palabra, no es un vicio realmente, es un deporte de ciencia que necesita mucho estudio, mucha práctica, mucha disciplina y así se llega a ser campeón. Yo he salido ya varias veces campeón nacional y sé de lo que estoy hablando, entonces por eso digo que esto es un deporte muy dificultoso también, pero muy apasionante. Entonces yo voy a tratar de que la gente, mediante la gestión que voy a estar todavía, vea eso, que el billar es un deporte. ¿Cuáles serán los torneos inmediatos y a Juan Carlos que se van a acercar? Bueno, viene la próxima semana, esta semana que pasa, el lunes próximo tenemos dos campeonatos nacionales en Sucre, que va a durar del 11 al 17 de junio. Y antes de eso yo estoy en pleno campeonato, hoy día acaba el campeonato de bola 8, jugamos 6 finalistas. También el campeonato de bola 9, acabó el día viernes, que salió el señor Fabián Vargas de campeón y subcampeón el señor Leonardo Villazuel. Después salió el tercer lugar, salió el señor Cristian Hurtado y cuarto Israel Lima. Gracias. 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 Gracias.